¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Genial! La luz se ha ido y la chica está atrapada. Juro por Dios que si hay un zombi a la vuelta de la esquina... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nate! No te habrás olvidado de mí, ¿verdad? Lo encontré. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Queda poco! ¡Vamos! ¡Ahí va! Me parece que esto te gusta demasiado. ¡Ahí está! ¡Ay! Vale, por aquí Hay que seguir trepando Ajá, suele ser así Bueno, aquí estamos Ahora solo hay que dar con el templo Dicho así, hasta parece cosa sencilla ¿Qué me vas a contar? Quizá podamos... ¿Ah? Premio Ahí está ¿Ese dices? Tiene que ser ese ¿El que está en medio de los tiroteos y las explosiones? Mala suerte Nate, ahí es donde está la Zarevic Esperaba que fuéramos en dirección contraria No nos queda otro remedio Han visto a Drake en el sector 18 Ah, mierda No estaremos en el 19, ¿no? Peinen la ciudad, encuéntrenlo y líquídenlo Será, hijo de puta Es hora de pirarse Venga, Nate Sigamos avanzando Impeñado ¡Suscríbete al canal! No estaremos en weínos ¡Gracias! 16